...hablando con él y se viene una nueva feria de vinos orgánicos y acá estamos presentando algunas de las variedades que va a haber. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Juan? Bien, todo bien. Acá andamos con algunos vinitos para probar. Esa. Juan, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá con los últimos preparativos para la feria que arranca mañana. Bueno, mañana ya está ocupado, pero el viernes y el sábado para toda la gente que quiera venir. Así que a disfrutar vinos orgánicos y otras cositas. Contanos, ¿cada cuántos le están haciendo la feria? La feria se hace una vez por año. Esa es la única feria orgánica, la única feria de vinos orgánicos del país. Reunimos a una veintena de bodegas. Además hay propuestas de conciencia ambiental. Este año se agrega un día más. Son de jueves, viernes y sábado. Por ahora está abierto al público para... O sea, ya está abierto al público para viernes y sábado. Jueves ya no se puede más. Además de las bodegas que son orgánicas y biodinámicas, también hay propuestas gastronómicas, que hay algunas propuestas veganas y también... Claro, están jugando también, ¿no? En las ferias, alimentación natural y bueno... Sí, SANS de conciencia. Está con mujeres que miden la huella de carbono. Fundación Espacios Verdes, que es una fundación que hace educación ambiental a la que nosotros le donamos un porcentaje de los ingresos también. O sea, la feria, la idea es también que a través del vino la gente se acerca al mundo de la sustentabilidad. ¿Uno puede encontrar estos vinos orgánicos después en supermercados o tiene que ir a bodegas, a vinotecas puntuales? No, en algunos supermercados podés llegar a sorprenderte con alguna etiqueta de algún vino orgánico. La realidad es que no, mucho. Hay una búsqueda, ¿no? De la gente también, de acercarse. Sí, tenés que, tal cual, tenés que ir por ahí a vinotecas. No todas las vinotecas lo podés conseguir. Hay muchos vinos que son de exportación, entonces no los podés conseguir acá. Siempre lo mejor se va, ¿qué pasa? Sí, sí, por ejemplo, este año nosotros ahora vamos a probar un vino que es de bodegas holandes, que es una bodega que recién este año está empezando a volcar algunos de sus vinos al mercado interno. También por un poco el crecimiento del mercado interno. Entonces, eso también es una realidad. También este año estamos viendo que hay bodegas grandes que se están volcando con sus líneas orgánicas y eso está bueno también, que los grandes jugadores empiecen a participar en el mundo orgánico. ¿Cuáles son puntualmente las características de un vino orgánico o agroecológico y cuáles son las diferencias con una producción de vinos común? No, bueno, la principal diferencia, como toda la producción orgánica, es que cuidan, tienen ese espíritu de cuidar la salud del planeta y de las personas y de los trabajadores, previniendo, haciendo una agricultura preventiva que evite utilizar agroquímicos, fertilizantes naturales se utilizan, se cuida la biodiversidad del suelo, la fertilidad, no hay ningún tipo de sustancia de origen, de sustancia de síntesis química y, bueno, obviamente organismos genéticamente modificados tampoco. Y en bodega también hay ciertas sustancias que están limitadas o, ¿cómo se llama?, o prohibidas, también las sustancias químicas, o sea, los detergentes y todos tienen que ser naturales y los sulfitos, que es un agregado que se le agrega al vino para controlar la fermentación y para, que después sirve para conservación, también están limitados y esos sulfitos tienen un efecto en la salud y en algunas personas son los que causan la resaca. Así que en algún punto los vinos orgánicos en algún punto no te dejan resaca al día siguiente. Eso es bueno también recordar y saber por qué son biodinámicos algunos, cuál es la diferencia. Son provenientes de agricultura biodinámica. Claro, tal cual, nosotros tenemos, en la feria tenemos vinos orgánicos y vinos biodinámicos. Los vinos biodinámicos, además de seguir los principios de la producción orgánica, tienen los principios y los lineamientos de la producción biodinámica, que básicamente es seguir los lineamientos de lo que planteó Rudolf Steiner, que es seguir ciertos lineamientos que tienen que ver con los astros, con los ciclos lunares para la producción. Y además también en la utilización de preparados biodinámicos, que son preparados con algunos elementos del lugar que se utilizan, que se ponen en determinado momento en la Tierra, y que eso tiene todo un efecto con el ecosistema local y las energías del ecosistema local y demás. Yo quiero hablar con la señorita Cario en Verde, que fue varias veces a la feria de vinos orgánicos, que nos dé su parecer y que es lo que se encontró ahí también. Hizo un punta a punta, un barra a barra. Las veces que fui como periodista, que nos fueron guiando, hicimos un recorrido por la Botica del Ángel, un lugar increíblemente hermoso. Mucha historia la Botica del Ángel. Sí, sí, sí. Les recomiendo que lo visiten porque tiene, claro, toda una historia atrás de lo que fue creado por Vergara Leumann. Me gusta la Vergara, Sonia. Y bueno, y además del recorrido y los vinos, bueno, está buenísimo el tema de poder socializar con gente que sabe del tema, que te comenta. Bueno, ahí también están los stands, donde están las chicas de, por ejemplo, Corazón que late. Ahí va. Ahí estuvimos charlando con ellas. Combinan vino más chocolate. Sí, sí, sí. Hay arepas colombianas. Están muy buenas las propuestas. Y la idea de que esto es sustentable, de que se está haciendo algo diferente a lo que estamos acostumbrados a encontrar. Así que, además, quiero recordarles que va a haber entradas para los oyentes. Para sortear, así que estén atentos. Después les vamos a comentar cómo hacerlo. Y acá tenemos vinos para degustar también. Bien, pueden hacer un tintineo ahí a ver qué van a degustar ahora. Ya nos acercamos nosotros también en minutos. Pero si nos pueden mostrar a cámara ahí el vino o lo que tengan en cuestión ahí. Lo que trajeron. Ahí vamos. Tenemos tres vinos, trajimos. Vamos a ver. Tenemos poco tiempo, pero vamos a probarlos rápido. Dale. Tenemos un buen alma Malbec, que es un rosado de finca Dinamia, que es una bodega que es de Alejandro Bianchi. El nieto de Don Valentín, el famoso Bianchi de familia bodeguera de vinos. Que abrió su propia línea, hizo su vino biodinámico. Y bueno, y acá está. Lo vamos a probar. Bien. Nosotros también en la feria van a poder jugar un poco con lo que es cómo degustar un vino, ¿no? Claro, claro. Cómo ir nosotros acá. ¿Cuál es la clave para degustar un vino? No, bueno, hay que tratar de sentirlo con todos los sentidos. Primero mirarlo, mirar el color. Tratar de verlo, bueno, en un fondo blanco por ahí. A veces se puede agarrar un papelito y hacer así y verlo, el color. Que en este caso es un vino rosado. Empezamos nosotros con un vino rosado porque es un vino más suave. Después vamos a ir con un Malbec y después vamos a ir con un Cabernet. Eso también tiene que ver con que un vino, al ser más intenso que otro, va tapando los aromas y los sabores del vino. Bien. Espectacular. Entonces recordemos, Cari, cuándo comienza la feria y cuánto dura y va a haber entradas para ustedes, queridos ensalados, también en la Bótica del Ángel. Así es, del 18 al 20, 18 ya está todo ocupado, así que 19 y 20 ahora mismo. ¿Cómo es el sistema para obtener las entradas? Las entradas se pueden, bueno, el horario es de 19 a 23 horas. Bien. Las entradas se pueden conseguir a través de vinosorgánicos.com.ar. Bien. Eso tiene, las entradas anticipadas hasta el jueves, tiene un descuento, la entrada sale 350 pesos, anticipada sale 300. La entrada incluye libre degustación, llegás, te dan una copa y recorres la botica, libre acceso a toda la botica. Y además tenés la posibilidad de, bueno, degustar algunas cositas de chocolate, jugos que también va a haber de las brisas y demás. Y después podés comprar comida ahí mismo y llevarte también vinos a buen precio para la gente, porque como decíamos, los vinos no se consiguen. Así que, pero lo ideal, nada, es llegar y recorrer mucha gente, hay otras ferias de vinos que por ahí están un par de horas y se van, pero la botica es tan hermosa que te quedás hasta cualquier hora, o sea, eso es lo lindo de la feria y la buena onda que se genera. Va a haber, el viernes va a haber una charla del grupo Tridente, que son tres periodistas que hablan de vino, que son muy divertidos, y el sábado va a haber pintura y música en vivo, un dúo de guitarra y piano con alguien que hace pintura, que también va a estar ahí pintando en vivo. Así que hay de todo para disfrutar. De todo un poco para ustedes, ingresen en la página, ya se las compartimos en la fanpage de Somos Ensalados. Gracias Cario Campo, gracias Juan Pino, ahí nos vamos a brindar en la cocina para seguir después el día, hacer un lugarcito ahí que me eche una siesta. Gracias Don Nacho Revelo, después tiene que volver al laburo. Gracias Don Axel Eifar, se anota también para ir a la feria, gracias Vale Cusca en esta producción integral de Somos Ensalados, gracias Sol González.